Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al público que nos acompaña y a los concejales del Ayuntamiento de Calanda para celebrar sesión extraordinaria de este Ayuntamiento con un único punto del orden del día, que es dar cuenta de las informaciones publicadas acerca de la empresa Puerto Calanda, que proyectaba montar una industria en el polígono industrial de Calanda. Después de darles algunas vueltas a la cabeza y de mirar diferentes opciones, he creído que ante las noticias que han aparecido la semana pasada, creo recordar, en los medios de comunicación, pues en el sentido de que desarticulan una trama de empresas fantasma en Calanda, que defraudó 2,6 millones de euros, o blanqueo de capitales en Calanda, o Calanda a prisión por blanqueo de capitales, y ante las declaraciones del portavoz del Partido Popular de Calanda, Alberto Herrero, que nos decía que ellos sabían que esto no pasaría o que el PP de Calanda pediría explicaciones, pues entendiendo también que eso, esa situación podría generar, no digo en general, pero en algunas personas de Calanda y de la comarca por cierta alarma social, ya digo que en esas condiciones decidí que lo más conveniente era convocar un pleno extraordinario en aras a la claridad y total transparencia con la que los socialistas nos hemos caracterizado en la gestión siempre de este ayuntamiento y por esa razón, como digo, decidí convocar este pleno extraordinario para que aquí, que es donde creo que se deben hablar las cosas, con luz y taquígrafos, ante los ciudadanos que quieren estar y los medios de comunicación, pues poder dar las explicaciones oportunas, aunque ya lo adelanto que pocas explicaciones se pueden dar sobre este caso desde este ayuntamiento. En cualquier caso, otra razón por la que he creído conveniente celebrar esta sesión es porque ante la situación que está atravesando este país, creo que todo el mundo pudo escuchar mi opinión en el discurso de la presentación de las reinas de este año, con los temas de corrupción, de malversación, todas estas cosas que están tan de actualidad, ni yo ni ningún concejal del equipo de gobierno estamos por pasar ni una en ese sentido, porque entendemos que si hay algo que no vamos a admitir, ni tenemos que admitir, ni hay motivos para hacerlo, es que haya la más mínima duda sobre nuestra honestidad, como en este caso, como personas y como concejales de este ayuntamiento. Por lo tanto, quiero dejar bien claro que nadie de Calanda, ni que haya residido nunca siquiera en Calanda, que no sea calandino, pero que haya residido aquí, ha sido detenido ni imputado en esta presunta estafa o en esta trama de empresas. Esa trama de empresas, las personas implicadas y el blanqueo de capitales, en todo caso, se ha producido, bien lejos de Calanda, en la provincia de Lérida. Ni el ayuntamiento de Calanda, ni ningún concejal del equipo de gobierno tiene ni ha tenido ninguna relación, ni de este equipo de gobierno ni de los anteriores, tiene ni ha tenido ninguna relación con esas empresas. Y ni el ayuntamiento de Calanda, ni ningún concejal, ni mucho menos del equipo de gobierno, ni esta alcaldía, ha dado en ningún momento trato de favor ni a esta empresa ni a ninguna otra, por cierto. Por todas esas razones, en definitiva, es por las que, afortunadamente, ni Calanda ni los calandinos han sido estafados por una rama, parece ser bastante profesional, que fue capaz de estafar al gobierno de España a través de un préstamo que le concedió el Ministerio de Industria a través de lo que se conoce como el programa Reindus. Con este proyecto, el equipo de gobierno, este y el anterior, hicimos lo que hemos hecho con todos los proyectos empresariales que, afortunadamente, hemos tenido la suerte de que hayan venido por Calanda a lo largo de las últimas legislaturas. No hemos hecho ni más ni menos que con ningún otro. Gracias a este trabajo, entendremos nosotros que ha sido posible que Calanda, que no tenía ningún polígono mientras gobernó el Partido Popular, no había en Calanda ni un solo polígono industrial, ni mucho menos público, pues en estos momentos tenemos tres polígonos industriales y han sido muchas las empresas de Calanda que han obtenido ayudas de los fondos Miner y gracias a la política que desde este ayuntamiento se ha llevado de apoyo a la instalación de empresas. Además de las empresas calandinas, pues también creo que podemos estar todos bastante satisfechos de que empresas como Innovaciones y Aplicaciones del Cable, Omeca o Acro, pues hayan decidido venirse de otros lugares y desarrollar aquí su actividad. Por lo tanto, y en esta primera intervención, lógicamente, ahora daré la palabra al resto de grupos municipales para que puedan decir lo que quieran y, en su caso, el Grupo Popular pida todas las aclaraciones que estime convenientes, faltaría más, pero dejando bien claro, como he dicho desde el principio, que con este proyecto no ha habido ningún problema en Calanda. Nadie del Ayuntamiento de Calanda, ni que lo sepa ningún vecino de Calanda siquiera, ha tenido ningún tipo de relación con estas empresas ni está involucrado, por tanto, en esa supuesta, hasta ahora, hasta que la justicia determine lo que sea, trama de corrupción, de blanqueo de capitales o de esa red de empresas superpuestas que parece ser que han producido una estafa. Como digo, la estafa se ha producido en Lérida, se ha producido bien lejos de aquí, afortunadamente, y nadie de aquí de Calanda, hasta donde yo sé, pues tiene nada absolutamente que ver con esto. Esto era lo que me quería, en principio, quería dejarme ligeramente claro y, insisto, a partir de este momento voy a dar la palabra, en primer lugar, al portavoz del Grupo del Partido Aragonés, para que, pues nos dé su opinión y, en todo caso, solicite las aclaraciones que crea oportunas. Bueno, buenas tardes o buenas noches. Bueno, aprovechando la ocasión, vamos a hacer una especie de recorrido histórico de lo que ha acontecido en Calanda con el mundo empresarial para llegar a una conclusión final. Yo, en primer lugar, decir que, aunque se me ha invitado por los medios de comunicación a decir algo al respecto sobre este asunto, he declinado a hacer ninguna clase de comentario ni observación. Y voy a intentar explicar por qué no he dicho nada con este análisis histórico. Vamos a ver. Bueno, desde que tengo yo uso de razón, en Calanda han venido o han intentado venir ciertas empresas. Vamos a empezar en los tiempos no democráticos con la empresa Intrasa, que eran de capital italiano, que en la época también podría haber causado, digamos, cierta sorna o cierta, digamos, por lo menos comentarios. Bueno, como decía, desde que tengo uso de razón hubo una empresa llamada popularmente los italianos, que era Intrasa, que hubiera podido causar en estos tiempos sobre todo cierta chanza, es decir, pues unos italianos vienen a instalarse a Calanda y al efecto adquirieron buena parte de, digamos, del término municipal aledaño a la parte oeste del casco urbano de Calanda. Sin embargo, esta empresa no solamente se instaló en Calanda, sino que goza de, creo, por lo que me comentan, en estos momentos de crisis absoluta, de una salud, digamos, empresarial o económica nada desdeñable. Cuando yo ya fui concejal en anteriores legislaturas, pues hubo también proyectos, algunos que cuajaron, otros que no, recuerdo, uno de detergentes. Anteriormente al de detergentes, uno de champiñones, que también acabó como el rosario de la aurora. Posteriormente este de detergentes del señor Zendolle y compañía, que dejó un rosario de deudas ya no solo a las administraciones públicas, sino a los comercios de la villa. Y posteriormente, pues también hubo otros amagos, empresas serias que se han instalado y han creado ciertos puestos de trabajo, entramado industrial y tal. Entonces, la conclusión que llegamos desde nuestro grupo municipal, como primera aportación a este debate, es que el que gobierna, tanto el Partido Popular o como el PAR en su momento, como el PSOE ahora, o incluso en gobiernos predemocráticos, realmente lo que intentan es atraer riqueza, empresas a su pueblo. Con éxito o sin éxito, realmente los corruptos, los estafadores, doran la píldora hasta momentos, o sea, hasta situaciones insospechadas, con una apariencia real, incluso con avales institucionales, que difícilmente podemos distinguir entre los buenos y los malos. Yo, previamente a este debate, o digamos como primera intervención, quiero decir que esta inversión tenía ciertos tintes, digamos, de realidad o de seriedad, primero porque lo avalaba un instituto del gobierno central como es el Reindus, con lo cual parece ser que unos filtros previos había pasado, y también porque existía un proyecto industrial presentado al gobierno de Aragón, en particularmente a la Consejería de Industria, entre otras, incluso a la presidencia de esta comunidad autónoma, las cuales nos trasladaron que el proyecto era objetivamente correcto, más o menos viable y, por lo menos, era de alguna manera digno de estudiar o de apoyar su desarrollo. El único pero a este proyecto en concreto es que realmente su presentación, a la cual fuimos invitados todos los grupos municipales y a las cuales el PAR, por decencia política y por educación, asistimos gustosos, se realizó en una campaña electoral. Creo que es el único pero al desarrollo de este fallido proyecto. Yo, por lo demás, es uno más, en Calanda ha habido proyectos fallidos, ha habido proyectos absolutamente denostables, o sea, denostados, con una estafa fragante y otros que han sido serios y han llevado a buen puerto. El gobernar, tanto cuando gobiernan un partido como otro, otros, lleva consigo a carrea estas consecuencias. Unas veces los proyectos salen bien, otras veces salen mal. Nosotros, digamos, institucionalmente nada tenemos que decir a este asunto, simplemente ese reproche que quizás no era momento en una campaña electoral de presentarlo, a la cual asistimos y sacamos nuestras conclusiones. Nada más. Muchas gracias, Jesús. Alberto. Buenas tardes. Bueno, pues en principio, respondiéndole al señor alcalde, tal como dice, que nosotros pediríamos explicaciones, es cierto que en los medios de comunicación dije que pediríamos explicaciones. Lo que no tengo claro es que sea el alcalde quien nos diga ni cuándo, ni cómo, ni a quién debemos pedir las explicaciones. Esto lleva a un trámite. Nosotros estamos documentando, estamos recogiendo información a través del ayuntamiento, a través de otras administraciones y una vez que tengamos la documentación pertinente, pues emprenderemos las acciones oportunas en los ámbitos que corresponda. Para el Partido Popular fue una noticia, un impacto, sí que es cierto, porque relacionar un empresario de Puerto Calanda con el pueblo de Calanda y que la juez de Alcañiz lo envía a presión, pues para nosotros la verdad es que es un impacto relacionar una trama de presunto delito de blanqueo de capitales con el pueblo de Calanda. Por lo tanto, a partir de ahí, la sorpresa fue mayúscula y por lo tanto nosotros sí que es verdad que pediremos las explicaciones, pero una vez que nosotros tengamos la información, la documentación y todo que sea necesario. Hay que ser responsables, nosotros lo vamos a hacer como oposición. Está claro que es un tema muy complejo, es un tema muy arduo, es un tema oscuro, que ya viene, como bien ha dicho Jesús, desde las elecciones del 2011, pero por lo tanto, poco más al respecto. Yo pensaba que nos iba, el señor alcalde, que nos iba a dar unas explicaciones más convincentes, más amplias, pero bueno, nosotros la juntaremos a la documentación que ya disponemos, que solicitamos al ayuntamiento, que hemos solicitado a las demás administraciones y una vez tengamos todos, pues como bien repito, pues tomaremos las acciones en los ámbitos que corresponda. Por lo tanto, nada más. Bueno, vamos a ver. Jesús, en primer lugar, le quiero agradecer lo que has dicho y además en la primera intervención se me ha olvidado y lo quiero dejar bien claro. Cuando se inició esta política industrial, que ha supuesto lo que he dicho al principio, que en Calanda haya tres polígons industriales y bastantes empresas de Calanda que han podido desarrollar allí y ampliar su actividad e instalarse algunas nuevas, eso fue en una legislatura en que el PSOE gobernó con el PAR en Calanda y el PAR contribuyó en buena medida a que eso fuera posible. Por lo tanto, te lo quería agradecer, se lo quería agradecer al Partido Aragonés que sin duda en la primera legislatura, cuando fue alcalde Manuel Rollo con el apoyo del PAR, fue donde se emprendió este camino que, a nuestro juicio, tan buenísimos resultados ha dado para Calanda. En cuanto a que la presentación se hizo en la campaña, pues es verdad, pero la presentación la hizo el supuesto empresario. Si un empresario decide hacer una presentación, la paga él, la organiza él, invita él a quien quiere, como tú comprenderás, desde el ayuntamiento ni desde el partido político al que representamos en las elecciones, no le vamos a decir que no. Nadie le dijo que lo hiciera. Él, por su propia voluntad, donde él decidió, lo pagó todo él, el ayuntamiento no puso allí ni un céntimo ni medio y él decidió hacer la presentación. Pues puedo estar de acuerdo más o menos en que puede ser mejor momento o peor, pero esa decisión, como todas las que tomó ese ciudadano, las tomó libremente y, lógicamente, nosotros y personalmente yo, como candidato a las últimas elecciones en Calanda, a la alcaldía, yo volvería a hacer lo mismo que hice. Yo el proyecto me lo creía. Yo el proyecto me lo creía y lo que no podía permitir bajo ningún concepto es que no le prestáramos la atención suficiente y porque sabíamos que había estado en Alcoriza, que había estado en Andorra, que había estado en todos los municipios que tenían acceso a los fondos Miner y a los Reindus y que por no tratarle aquí, como creo que se debe tratar, a cualquier persona que venga aquí y diga que quiere invertir en Calanda, pues que al final el proyecto hubiera sido verdad y se hubiera desarrollado en alguna de esas otras localidades. Entonces, lo tengo clarísimo. Volvería a hacer lo mismo, aunque entiendo que, bueno, políticamente, yo políticamente creo que ya me conocéis y ya sabéis mi forma de trabajar, políticamente acepto todo. Pero lo que no acepto es ni la más mínima sombra de duda sobre mi honestidad ni sobre la de ninguno de mis compañeros. De lo que estamos hablando aquí es, porque el portavoz del Grupo Popular, al que contestaré a continuación, pues otra vez vuelve a utilizar unos términos que creo que no son adecuados, de oscuridad, el impacto, no sé qué. En esos, por ahí es por donde no pasamos. Que se nos critique la gestión que hacemos. Que, por cierto, no lo debemos hacer mal del todo porque se nos critica poco por parte de la oposición. Los presupuestos del Ayuntamiento se aprueban por unanimidad año tras año, pero que este año ocurra lo mismo. Pero que se critique la gestión, que se critique lo que hacemos, que se critique que se hagan una campaña electoral. Yo en la campaña electoral está el programa, el programa se puede leer. En la carta que yo escribo como candidato digo que estamos trabajando, y era cierto, para que se implantara un proyecto empresarial. Que, según sus promotores, decía que iba a hacer no sé qué no sé cuántas y que iba a crear no sé cuántos empleos. Según el promotor. Yo no he dicho que la empresa la iba a poner yo, ni la empresa era mía, ni era del Ayuntamiento de Calanda. En cualquier caso. Ya digo, lo que no acabo de entender es que el Partido Popular, que dice que va a pedir explicaciones en el Ayuntamiento, que no es el sitio para pedir las explicaciones, pues hace lo que quieran. Le he pedido al secretario que sacara todo el expediente de Puerto Calanda. Este es el expediente que hay en Puerto Calanda, y hay cosas que ni deberían estar aquí en este expediente, porque el empresario, o supuesto empresario, las trajo aquí como la concesión por parte del Rindus. Tenemos una copia de los millones que le dieron. Pero aquí está todo. Esto, Alberto, examinar esto, en fin, no hace falta tres meses. Y si tú dices que vas a pedir explicaciones, yo creo que deberías saber en base a qué vas a pedir explicaciones. El Partido Popular puede pedir las explicaciones cuando le parezca conveniente. Pero creo que el mismo derecho tendrá el alcalde y el equipo de gobierno para convocar un pleno extraordinario y dar las explicaciones que crea convenientes que vuelvo a repetir una vez. Es que no hay que dar ninguna explicaciones. Este pleno solamente se ha convocado para intentar transmitir a la opinión pública, a los calandinos y a la gente de la comarca, que en Calanda, Alberto, no ha pasado nada. Que el que implica Calanda con una trama de corrupción eres tú. El que implica Calanda con una trama de corrupción eres tú, el PP. Nadie más. Y es que, además, eso no se debe hacer ni con careta. Porque es mentira. Aquí no hay ninguna trama de corrupción en Calanda. Quítatelo de la cabeza, que te vendrá bien. Te vendrá bien. Que el impacto que ha habido es, en buena parte, por los titulares de los medios de comunicación, que lógicamente tienen todo su derecho a titular como quieran, pero si el portavoz del Grupo Popular hubiera utilizado la prudencia que ha utilizado el portavoz del PAR, probablemente ya no habría tanto impacto y no se hubieran mandado los whatsapps que se mandan y las cosas que se dicen por todos sitios, pues a lo mejor no habría tanto impacto, Alberto. O sea que, si necesitáis más tiempo para estudiaros esto, pues todo el tiempo que necesitáis. Y cuando tú quieras, volveremos a hablar de Puerto Calanda. Pero me parece que deberías de reconocer ya en este momento que aquí, en el Ayuntamiento de Calanda, ni el alcalde ni nadie tiene que dar ni una sola explicación a nivel de trama de corrupción, a nivel de gestión, a nivel de campaña, de si se utilizó o no se utilizó. Pero, si decir ahora, Alberto, que tú, porque dices el Partido Popular de Calanda, yo no sé quién es el Partido Popular de Calanda ni el Partido Popular, pero decir ahora que tú sabías qué iba a pasar y por qué no lo dijiste entonces. Si lo sabías de verdad, tu obligación era decirlo entonces. Decir ahora a todo lo pasado que tú sabías lo que iba a pasar, pues en fin, dice bastante poco de un responsable político, porque en todo caso el Partido Popular no pensaba lo mismo que tú. A esta empresa y a este supuesto empresario, personas del Partido Popular lo atendieron, lo acompañaron, le organizaron, o es que tú a los de tu partido no les dijiste que tú sabías que esto era una trama y que aquí esto era un bluff que los socialistas no se habían inventado. No se los dijiste, porque si los dijiste no te hicieron ni caso. Insisto, tú pide todas las explicaciones que quieras cuando las tengas que pedir, que yo creo que finalmente no las pedirás, porque es que no hay nada que pedir. Y acciones, tanto políticas como judiciales, las que quieras. Si tú crees que aquí hay material suficiente para demandarnos, pues nos demandas, tú verás. Yo no tengo ningún inconveniente. Te voy a dar más explicaciones. Puerto Calanda se constituye o se crea el 22 de febrero de 2011 en Lérida. No tiene autorización de este ayuntamiento para poner el domicilio social en Calanda. Hay un acta, está aquí, en el expediente, lo habrás visto, de un notario de Lérida, en el que el 22 de febrero de 2011 unos señores, concretamente una señora y un señor, deciden constituir una empresa que se llama Puerto Calanda y que ponen el domicilio social en Calanda. No tiene autorización del ayuntamiento de Calanda para hacer eso. El 25 de febrero de ese mismo año, de 2011, se autoriza, mediante una resolución de la Alcaldía, a don José Luis García Panadera, previa solicitud de este, a establecer como domicilio social de dos asociaciones sin ánimo de lucro, la Asociación Magna Calanda para la Investigación y la Asociación la fue ensalada para la Integración, los bajos del ayuntamiento. A Puerto Calanda no. Puerto Calanda ni tiene ni ha tenido, y si lo ha puesto, él sabrá por qué, autorización para poner el domicilio social en el ayuntamiento de Calanda. ¿Estas dos asociaciones? Sí. El 9 de mayo de 2011, tras solicitarlo también ese proyecto empresarial, se le comunica que el ayuntamiento dispone de una parcela de 85.604,45 metros cuadrados que estamos dispuestos a venderle a razón de 9,02 euros el metro cuadrado, o sea que 772.152,14 euros más el IVA correspondiente, que no se llegó a vender porque nunca esa empresa vino aquí con esos dineros y los puso encima de la mesa, por lo tanto no se le vendió ni un solo metro cuadrado de terreno. El 3 de junio de 2011, el Ministerio de Industria, a través del programa RINDUS, le concede dos préstamos, 1,6 millones a Puerto Calanda y un millón de euros a la Asociación fue ensalada para la integración. Y finalmente, el 22 de mayo de 2012, el Consejo de Gobierno de Aragón, con la presidenta Rudi a la cabeza, declara los tres proyectos, Puerto Calanda, Asociación fue ensalada para la integración y Asociación Magna Calanda para la investigación, los declara de interés autonómico. Alberto, y a partir de ahí tú busca todo lo que quieras. Yo no sé si es que te gustaría encontrar algo, pero no confundas los deseos con la realidad. La realidad es esta, que a ti te sepa mal que políticamente somos más listos, pues bien, que lo utilizamos en campaña, pues yo lo utilicé, igual que utilicé ACRO, igual que utilicé MECA, igual que utilicé, como te decía antes, aplicaciones innovaciones del cable. Porque es que hemos trabajado para que, igual que ha dicho Jesús, que creo que es obligación de todos los concejales y de todos los equipos de gobierno intentar captar empresas y que se instalen, pues nosotros hemos trabajado. Y todas han salido bien, menos esta. A partir de ahí, que nos quieres acusar de no sé qué, y porque hablas de que esto es una cosa oscura, que se relaciona Calanda con una trama corrupta, te vuelvo a insistir, Alberto, el único que relaciona, del Ayuntamiento me refiero, el único que relaciona Calanda con una trama corrupta eres tú. Yo te agradecería que no lo hicieras, que nos critiques todo lo que nos tengas que criticar, lo que quieras, en la gestión, lo hacemos bien, lo hacemos mal, utilizamos, no utilizamos, pero no, te lo he dicho ya en alguna ocasión, todo aquello que tenga que ver con la honradez y la honestidad mía y de mis compañeros, es que no te vamos a pasar una. Porque al final los que tomaremos las acciones legales que correspondan seremos nosotros. O sea, no te pases un pelo e intenta tener pruebas para decir las cosas que dices, porque si no, me parece que no es el camino más conveniente, y menos en una corporación y en una legislatura en la que, afortunadamente, hemos tenido una relación, tanto personal como política, como a mí me parece que hay que tener, como personas civilizadas y mayorcitas que somos. Pero cuidado, con las cosas de comer no se juega. Sombras de duda sobre ningún chanchullo, Alberto, no te lo voy a permitir. Primero porque es mentira. Y en todo caso lo tendrás que demostrar. Y como no lo vas a demostrar, pues vete con cuidado. Vete con cuidado. Es un consejo que te doy, que no soy nadie para darte consejos, pero de verdad que con este tema soy muy intransigente. No paso por ahí. Primero porque no hay ninguna razón. Si la hubiera, pues no me quedaría más remedio que, mira, aguantar. Cuando lo demuestres, di lo que sea, pero no dejes caer, que es una forma tuya de ser a lo mejor, que a mí no me gusta. Es lo único que no me gusta. Que no dices nada, pero dices. Si tienes algo que decir, dilo. Y si no, te callas y ya hablaremos cuando tengas algo que decir y tengas pruebas suficientes para decirlo. Jesús, ¿quieres decir algo más? Bueno, como complemento, digamos, a las intervenciones propias y de los demás, decir lo siguiente. A ver, por la responsabilidad que tenemos. ¿Qué afección ha tenido este estafador? Porque, en fin, hemos de reconocer que es un estafador. Eso está fuera de dudas. Al ayuntamiento de Calanda, que es la responsabilidad que tenemos, creo, o se dilucida hoy aquí. Cero. Es decir, no hemos aportado, no nos ha engatusado con el tema de los terrenos. No ha podido, digamos, hipotecar unos terrenos por las trabas que le pusimos con el asesoramiento del secretario interventor. ¿Qué ha podido afectar a la comarca como más próxima en la cual muchos tenemos también alguna responsabilidad? Cero, patatero. ¿Qué ha podido, qué afección ha tenido este estafador en el gobierno de Aragón? Cero, patatero, también. Únicamente existe una afección en un instituto del gobierno central, el cual asesores tendrá. Por lo tanto, nuestra responsabilidad queda, por la cuenta que nos trae a todos los tres grupos municipales, queda a salvo de este enjuague. Yo insisto en el asunto. Creo, creemos desde nuestro punto de vista y de nuestro grupo municipal. Aquí responsabilidades no hay más que las políticas como las que acarrea el organizar las fiestas, el arreglar caminos o el hacer el día al día de la labor de los concejales delegados o del propio ayuntamiento y el resto de concejales, tanto de los de gobierno como de la oposición. Existen responsabilidades políticas que las dilucidará, como siempre, la ciudadanía en su momento. No creo, estoy convencido de que de ahí no pasamos. Es decir, y en resumidas cuentas, y por terminar este asunto, bajo el punto de vista del grupo aragonés, del partido aragonés, en este asunto, como en todos muchos de gestión o de oposición, existen unos exámenes que son cada cuatro años, en los cuales la ciudadanía valora lo que se ha hecho, se ha dejado de hacer o cómo se ha hecho. De ahí, creo que este debate no debe de pasar. Nada más. Gracias, Jesús. Alberto. Sí, bueno, pues por nuestra parte, cuando dice que se le ha engañado a todos, yo lo que tampoco paso, José Ramón, es que digas que al gobierno de Aragón se le ha engañado. El gobierno de Aragón lo declaró de interés autonómico para agilizar las licencias y documentación, pero el gobierno de Aragón, en cuanto a apoyo económico a este proyecto, ha sido de cero euros. Ha sido de cero euros. Yo te vuelvo a reiterar, José Ramón, que nos hayas dado la versión, tu versión de los hechos. Nosotros, como te vuelvo a repetir, vamos a documentarnos, vamos a recoger tu información necesaria. Reiteramos nuestra intención de conocer todos los temas y simplemente para que esto no vuelva a ocurrir ni en este ayuntamiento ni en ningún otro. Por lo tanto, no sé qué tiene de malo que la oposición quiera saber la verdad de todo este tema. ¿Que vamos a solicitar información? Claro que lo vamos a hacer, pero cuando tengamos la documentación que tenemos que tener, la documentación del ayuntamiento, que ya se la pedimos, documentación de otras administraciones, pues bueno, lo valoraremos y a lo mejor no hace falta pedir explicaciones ninguna. A lo mejor queda medianamente claro y no hay por qué hablar más de este tema. Pero a fecha de hoy, a fecha de hoy, yo te digo que para nosotros existen muchos lados oscuros, te vuelvo a reiterar, muchas dudas al respecto y por lo tanto, mientras estas no se aclaren, para nosotros va a seguir vivo el tema. Y nada más, nosotros vamos a hacer una oposición como la hemos hecho siempre, responsable. Hasta la fecha creo que este grupo municipal no ha puesto piedras en las ruedas o palos en las ruedas, como se ha querido decir. En este tema vemos que hay ciertas, llámalo como quieras, irregularidades o cosas que nosotros particularmente no lo tenemos clara. Por lo tanto, lo tenemos que decir y así lo vamos a hacer. Aquí, ahora y mañana. Por lo tanto, pues simplemente vamos a reiterar, vamos a seguir estudiando la documentación. Cuando tengamos la documentación clara, pues como vuelvo a repetir, igual no hace falta pedir explicaciones a nadie. Y nada más. Pues Alberto, cada vez te entiendo menos. Pero bueno, porque si no, dices que seguís teniendo dudas y que esto es oscuro, que puede haber irregularidades y no sé qué. Y no puedes decir hoy ni una, no se te ocurre una, solo, que llevamos 15 días, o lleváis desde que salió esto a la prensa y tenéis la información, no se te ocurre ni solo una, di una. Oye, que estamos estudiando, pero ya hemos visto una. ¿Cuál? Porque claro, si resulta que dices que vas a pedir explicaciones, no las pides, porque necesitas más tiempo, todo el tiempo que necesites. Decidimos convocar un pleno extraordinario para explicarlo. Y tienes la documentación, que es que no hay más. Yo no sé dónde vas a buscar, pero no hay más. Y no eres capaz de decir, sigues con tu discurso. No hay nada, pero a lo mejor sí. Bueno, pues chico, cuando lo hayas encontrado, ya volveremos a hablar. Yo te voy a dar todo el tiempo del mundo, porque aunque estés buscando toda tu vida y te deseo que vivas muchos años, no vas a encontrar nada. Y eso será lo que pasará, lo que has dicho al final. Que a lo mejor no habrá que pedir más explicaciones, porque no hay que pedir ninguna más. Ahora, ya encima, después de todo eso, que me digas que al Gobierno de Alagón no lo ha engañado y al Ayuntamiento de Calanda sí, el Gobierno de Alagón no le ha dado a esa empresa ni un euro. El Ayuntamiento de Calanda tampoco. Ni uno. El Gobierno de Alagón no le ha dado ni un metro cuadrado de terreno. El Ayuntamiento de Calanda tampoco. Al Gobierno de Alagón no le ha estafado ni un euro. Al Ayuntamiento de Calanda tampoco. El Gobierno de Alagón lo ha declarado de interés general autonómico, que para ti eso es una cosa que no tiene importancia. Pues ya te aseguro yo que son muchos los proyectos que solicitan al Gobierno de Alagón que se les declare de interés autonómico. Y resulta que a quien hay que pedir responsabilidades, explicaciones y el tema está oscuro y muy negro es al Ayuntamiento de Calanda. A la DGA no. Pues como tú comprenderás, creo que tu argumento se desmonta el solo. Porque a la DGA yo creo que no hay que pedirle ninguna explicación. Ninguna. Pero en cualquier caso, un poco más que al Ayuntamiento de Calanda. Porque ellos lo han declarado de interés autonómico. El Ayuntamiento de Calanda no. Ni el Ayuntamiento de Calanda solicitó que se le declarara de interés autonómico. Entonces estábamos apoyando y todos los pasos que se daban nos parecían bien. Pero quien acompañó a Pepe García a hablar con el consejero de Economía actual, con don Francisco Bono y su jefe de gabinete, y quien acompañó a Pepe García a hablar con la presidenta Rudi y quien decidió declarar lo de interés autonómico, no fui yo. No fui yo. Yo trabajaba, igual que trabajo, para conseguir los fondos del FITE que nos quitaron del Miner para seguir urbanizando el polígono. Pero yo hago mi obligación como alcalde. Quien finalmente acompañó, quien finalmente se subió al proyecto después de que en la campaña se quiso decir no sé qué. Y quien ahora dice que ya lo sabía y no tenía ni idea. Y se subió después cuando la cosa parecía que iba en serio. Porque en un momento dado, Alberto, todo el mundo que quiere y quiere ser honesto consigo mismo, en un momento determinado el proyecto parecía que era verdad. Lo parecía. Y por eso el gobierno de Aragón tomó las decisiones que tomó. En cualquier caso, yo creo, como ha dicho Jesús, al que le vuelvo a agradecer la intervención, creo que lo ha sabido ajustar en los sitios donde está. Y yo, políticamente, acepto la crítica que me quiera hacer cualquiera sobre este tema y sobre cualquiera. Políticamente. Pero ahí se queda el tema. Creo que Jesús ha sentado y ha encuadrado el tema donde está. Un tema político y aquí somos políticos. Yo lo sabéis que no me escondo y me gusta. Y hay otros que sois políticos igual. Y en general todos somos políticos, aunque no se cobre del cargo. Porque todos estamos aquí, que esto es un ayuntamiento y estamos haciendo política. De política vamos a hablar todo lo que queráis. Pero de ahí, a insistir una vez más, que esto está oscuro, que hay irregularidades, que el tema no está claro y que seguiréis investigando, pues Alberto, te lo digo verdad, no lo entiendo. En cualquier caso, para que no quede ninguna duda, mi objetivo no es convencer, como todo el mundo puede comprender, al Partido Popular de Calanda, ni al Partido Popular de ningún sitio, ni a Alberto Herrero personalmente siquiera. Mi objetivo es que los calandinos y los bajaragoneses tengan claro que en Calanda no hay ninguna trama. Que en Calanda no se ha blanqueado un euro de ninguna empresa, de ninguna clase. Que eso ha obtenido todo lugar a muchos kilómetros de Calanda. Que no hay ningún calandino, ni nadie concejal, ni no concejal, ni de Calanda siquiera implicado. Y eso me parece que es lo que los calandinos y lo que los bajaragoneses tienen que saber. Que lo único que lamentamos enormemente este grupo político es que el proyecto no haya sido una realidad. Que lo que nos hubiera gustado es que hubiera sido una realidad y la realidad, valga la redundancia, de Calanda y de la Comarca sería bien distinta, afortunadamente, a la que es hoy, o desgraciadamente. Y que solamente el Ayuntamiento de Calanda dio autorización a dos asociaciones sin ánimo de lucro para que pusieran como domicilio social el Ayuntamiento de Calanda. Que sabéis cómo, aparte del equipo de gobierno, cómo trabaja nuestro secretario, al que le quiero agradecer una vez más su dedicación y su profesionalidad. Dice la resolución de la Alcaldía, autorizar a don José Luis García Panadera para que utilice el local municipal Sito en Plaza de España 1, Bajos de Calanda, como domicilio social provisional de la Asociación Magna Calanda para la investigación y a la Asociación la fue ensalada para la integración en fase de constitución por don José Luis García Panadera. Como veis, nada de Puerto Calanda. Segunda, la presente autorización se confiere con carácter provisional en régimen de precario, por lo que el Ayuntamiento de Calanda podrá revocarla en cualquier momento, dejándola sin efecto y sin que la hora solicitante o las asociaciones beneficiarias ostenten derecho a indemnización alguna frente al Ayuntamiento por tal motivo. Tercera, el Ayuntamiento de Calanda en modo alguno participa en la organización, gestión o financiación de las actividades desplegadas por las citadas asociaciones que constituyen entidades totalmente independientes y ajenas al Ayuntamiento de Calanda, por lo que éste no asume derechos, obligaciones o responsabilidades de ningún tipo derivadas de la gestión o actividad de aquellas. Cuarto, en cualquier caso, la presente autorización se otorga condicionada a que la actividad de las citadas asociaciones no persiga fines lucrativos, se ciña a los fines para los que han sido creadas tales asociaciones y en ningún caso perjudiquen la integridad del local. Quinto, don José Luis García Panadera y asociaciones, Asociación Magna Calanda para la Investigación y la Asociación La Fuensalada para la Integración, responderán solidariamente de los daños y perjuicios que de cualquier orden y naturaleza pudieran derivarse para el Ayuntamiento de Calanda por la utilización del local municipal como sede social provisional o por la actividad en él desarrollada. Eso es lo que dice la autorización del Ayuntamiento de Calanda que se le dio a estas empresas. Y en el momento en que la noticia salta a los medios de comunicación, o sea, hace 15 días aproximadamente, ni siquiera esa autorización está vigente ya. porque en este caso yo mismo como alcalde el 16 de mayo de 2013 le mandé una carta a esas dos asociaciones y a Puerto Calanda en el que le decía Muy señor mío, mediante resolución de esta alcaldía de fecha 25 de febrero de 2011 se autorizaba a la Asociación Magna Calanda y a la Asociación La Fuensalada para la Integración para utilizar como domicilio social con carácter provisional un local en los bajos de la propia casa consistorial en tanto se procedía a la construcción de las instalaciones industriales en el polígono industrial de este municipio. Sin embargo, puesto que el proyecto de infraestructura industrial promovida por tales asociaciones se ha visto frustrado sin que existan perspectivas fiables encaminadas a su futura instalación carece de sentido mantener en esta casa consistorial el domicilio social de unas asociaciones creadas para ejercer una actividad inexistente. Es por ello que por la presente procedo a revocar dejándola sin efectos la autorización conferida el 25 de febrero de 2011 para establecer provisionalmente su domicilio social en esta casa consistorial cita en Plaza de España número 1 de Calanda en Calanda 16 de mayo de 2013 que hace más de año y medio que por lo tanto no es todavía es menos cierto que ni la trama de corrupción ni la trama de empresas ni el blanqueo de capitales tenga absolutamente nada que ver ni con Calanda ni con nadie eso solamente lo puede entender pues alguien que se muere de ganas de encontrar algo donde no hay nada porque creo que está meridianamente claro y no obstante pues insisto tómate el tiempo que necesites por nuestra parte sabes que nunca va a haber problemas si es necesario un pleno extraordinario si lo solicitas lo convocaré y si no pues en el pleno ordinario o la legislatura que viene si no has tenido tiempo en lo que queda de esta para estudiar semejante tocho de información pues ya volvemos a hablar cuando queráis pero de verdad termino con este ruego que la gente lo tenga clarísimo que aquí no hay nada que esconder el único problema es que un proyecto empresarial que ilusionó a mucha gente a mí el primero y a muchos calandinos y a muchos ciudadanos de la comarca de Bajo Aragón era mentira pero teniendo en cuenta que hemos estado tratando con delincuentes yo estoy muy satisfecho de que en este ayuntamiento incluso tratando con delincuentes no hayan sido capaces de engañarnos cosa que al gobierno de España me da igual que sea de un color que de otro al gobierno de España le engañaron y solamente 2,6 millones de euros que para cualquiera de nosotros es una cantidad muy estimable por eso lo que no entiendo es que todos los concejales del ayuntamiento y todos los calandinos no estemos tocando las castañuelas de contentos de que eso haya sido así y haya quien pretenda pues utilizar esto para sembrar sombras de duda y para sembrar oscurantísimos oscurantismos y cosas que no tienen ningún sentido y ya digo que cualquier persona de bien cualquier concejal o cualquier ciudadano de bien de lo que se tiene que alegrar es de que en Calanda afortunadamente no ha pasado nada de eso que dicen y que los medios de comunicación en un momento dado al llamarse la empresa Puerto Calanda pueden confundir pero que ningún responsable político de ningún partido político entiendo yo que debería dar pábulo y debería aumentar esa confusión generando más confusión y diciendo cosas que no se ajustan a la realidad por mi parte nada más y como creo que el tema está suficientemente debatido y como todo el mundo ha podido comprobar la información de la que se dispone en esta casa consistorial en la secretaría es toda la que yo he citado aquí no hay más se puede buscar a no ser que piensen que el secretario se la llevaba a su casa o yo que sé o alguien pero no hay más documentación de la que se ha dicho aquí en este pleno y estamos dispuestos a dar las explicaciones que hemos dado hoy repetirlas 50 veces porque en ningún caso podremos explicar nada más porque no hay nada más no habiendo más asuntos que tratar y siendo la sesión extraordinaria se levanta la sesión no habiendo más